Soy un probador de melancolía, andando voy a silenciar este ruido que me entierra bajo todas las mentiras, qué lástima que soy. Soy el espejo más clarito que tendrá más, aquel refleje insultado de todos los amores que perdimos, qué lástima que soy. No estoy enamorada, no, 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 no. Soy el camino prohibido en que caminarás. Andate y anda, soy la pantalla de la niebla en que nublará tu mirada. No estoy enamorada, no, 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 no. No estoy enamorada, no, 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 no. No estoy enamorada, no, no, no. No estoy enamorada, no, 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 no, no. Gracias.